¡Venga Javi! Me encanta Soy la peguilladita de Dick Quinto Te gusta eh, te gusta Pilar y Quinto tiene polla ¡Dios! Yo creo que no ¿Os gusta el country? ¿No? ¡Hola! ¡Hola! ¡Al final tu y yo! ¡Venga Javi! ¡Gordo! ¡Dios! ¡Patea Buki! ¡Venga Javi! ¿Y yo qué hacéis? ¡Pollas!